Hola amigos de R, hoy este video es muy muy breve, ya tengo varios de Virtus como 4, pero quise hacerlo porque hoy entregamos del canal hoy este plata, entonces nada más quiero que tengamos como esta reseña de cómo se ve en este color, en este color la verdad es que se ve muy bonito, el realce que hace con los cristales oscuros, en los rines bitono que hoy eso ayuda bastante, tenemos los otros que son estándar, no se ven igual, viene con el faro, luz de día en led que también aplica para ticros, esta parte del frente, la verdad me gusta bastante las líneas que marca este Virtus, y que creen que la verdad en plata me gustó mucho más, igual cuenta con el rin 16 que es el que ya conocen, el bitono, que hace que si le den más vista, porque por ejemplo los estándar, si se ven diferentes, la verdad es que este se ve mucho mejor, que el de estándar, son los puros rines pero si se ve muy diferente, los quiero que vean lo que, el cómo se ve en este color plata, para los que a lo mejor están tomando la decisión, así es como se ve, la verdad se ve muy 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 bonito, acuérdense que es el motor 1.6, el MSI, el de la nueva línea, no es el 1.6 normal, para que no se dejen guiar, aquí tengo, contamos con los sensores de reversa, que ya es conocido, el MSI automatic, que es el de esta versión, y que les digo, la cajuela es la que, igual está padrísima, es un poquito más grande, aunque no lo crean, que la del Jetta, trae la red para cuidar esa parte de los objetos que se vayan moviendo, viene con una cajuela de fondo, como lo explicaba en el otro video de Virtus, esta parte de la cajuela se puede subir, y aquí la estamos bajando igual, en esta parte, como les comentaba es una reseña breve, pero para que ustedes se queden y lo vean, para que vean como es, en este color plata, vienen con el volante multifuncional igual, los detalles aquí en piano, vienen con control de volumen, cambios de estaciones, y el tablero ya es LED, es muy similar como el que se tiene de Jetta, aquí se tiene, la pantalla es la más, este, es un poquito más abajo que la otra, es de 6.5 pulgadas, pero ya también ya trae a Poker Play, ya trae Android Auto, el aire acondicionado, ya con las tomas, y nuestra palanca automática, esas son las vestiduras que está portando, las asientos en tela están bien padres, los invito como saben, a hacer sus pruebas de manejo, no se queden con la idea, tengo Virtus y tengo lo que es también T-Cross, para que ustedes lo manejen, ustedes vean el desempeño, próximamente voy a estar subiendo lo que son las pruebas de manejo, los 0 a 100, así que por favor no olviden suscribirse al canal, ya cumplimos la entrega número 50, así que voy a hacer un sorteo, los que no están suscritos se van a perder de esa parte, entonces ya tenemos este, estamos sacando el filtro de toda la gente que tenemos suscrita, para poder hacer este, esa parte, así que no olviden suscribirse, y también les dejo la dirección, acuérdense que ya, VW AR canal, estamos en Facebook, para poder subir los este, las fotos, de los seminuevos, ya estoy subiendo todo lo este, lo que nos va llegando de seminuevos, para que ustedes, aunque nada más tenemos pago de contado, puedan ustedes también este, pues adquirir un vehículo con toda la tranquilidad, y toda la seguridad de que pues AR siempre les va a dar la mejor opción, para que ustedes este, se sientan mucho más tranquilos, y puedan estrenar un coche, sin estar este, buscando en segunda mano, o en mercado libre, exponiéndose, así que pues, este es un episodio más, muchas gracias por seguir visualizándonos, y yo me despido, hasta luego.